Aquí estamos, aquí seguimos en Política, el CACU 94.5 de Último Minuto TV. Es González, pero él me quiere meter a los malas, la familia. Miren, yo vi una noticia ayer de que la semana pasada una señora llamada Trinidad falleció de un infarto. Al su hija llegar y verla, también fallece de un infarto y son los familiares otros que van a la casa porque ella no contesta ninguna de las dos y se dan cuenta de que ambas están muertas y luego se llegó al punto de que fue producto de un infarto. Pues el esposo de esa señora, padre de esa muchacha, el día de hoy fallece también de un infarto. Y ahí tiene que haber dos cosas, o una investigación exhaustiva del Ministerio Público para ver que realmente se trató de un infarto y no otra cosa, o de que tenemos que decirle a la ciudadanía que se atienda médicamente para saber cuáles son sus comorbilidades y poder asistirse como deben. Muchas personas en nuestro país desconocen que tienen problemas cardíacos y una de las cosas principales, una de las comorbilidades principales de los dominicanos es justamente la hipertensión, la hipertensión y la diabetes. Sin embargo, la hipertensión suelen pasarle por encima y hay personas que yo conozco incluso que sufren de la presión y dicen no, yo no me bebí la pastilla hoy, se me olvidó. Y una de las cosas que dicen las prescripciones médicas de esos medicamentos para la presión es que si usted se lo deja de beber un día, corre riesgo de tener un infarto. Tienen que cuidarse. El tema de los infartos no es un tema de hoy. Y esa familia, eso que pasó con esas dos mujeres fue el viernes, el padre muere hoy jueves, a menos de que se... a siete días, o sea, una semana de que murieron las otras dos. Entonces, hay que ver, hay que revisarse los temas de salud. Y más en República Dominicana, donde yo les digo a ustedes que la hipertensión es uno de los factores principales. Así que hay que cuidarse y traten ustedes de que esto no llegue a su familia. Bébanse sus pastillas. Political. Bueno, yo espero que él se haya bebido la de él hoy. Jonathan Familia. Political. Este domingo está anunciada la decimoséptima edición de la caravana del orgullo gay. Esta caravana va a partir desde la zona colonial, atravesando los sectores de San Carlos, Villajuana, Villaconsuelo, Villamaría, toda esa zona ahí. Básicamente de la circuncrición número tres, políticamente hablando. Yo no estoy en desacuerdo de con quien usted decida compartir sus sentimientos, sus afecciones amorosas o su vida sexual. Eso es su problema. La comunidad, yo soy un amante de la comunidad. Tengo muchos amigos gay, a lo cual quiero, amo, respeto, valoro y le doy un buen trato normal. O sea, pero yo quisiera que alguien me explique cuál es el orgullo que se siente de ser gay. ¿Por qué hay un orgullo? Porque eso es suyo. Ahora vamos a hacer una caravana del orgullo hétero, del orgullo femenino. Entonces, no hay necesidad para usted pedir unas supuestas reivindicaciones sociales que usted entiende que necesita, pero usted está obstruyendo mi derecho al libre tránsito con una caravana que en el 90% de los casos raya en la inmoralidad. No son todos, pero muchos ahí se manifiestan o ponen de manifiesto sus partes íntimas. Andan sin camisa, andan en exhibicionismo, andan haciendo cosas que lejos de avanzar su clase, su conglomerado socialmente, lo denigra más y lo hunde más. No hay necesidad de sentir orgullo de ser gay. Usted es gay, yo lo respeto. Usted es lesbiana, yo la respeto. Pero no hay que obstruir el tránsito ni hacer una marcha en las principales zonas de la capital de que el orgullo, ¿qué orgullo del carajo? Eso no es ningún orgullo, eso es suyo. Esa es su decisión, esa es su orientación, o como usted quiera llamarla, pero eso es suyo. No hay que sentir orgullo ni atravesar una marcha en el medio de la sociedad, de la ciudad, para obstaculizar el tránsito de todo el mundo. Political. Political. Edwin, 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 Edwin Félix. Political. Acabo de leer un titular que dice que los Fiscaldón advierte que la reforma constitucional reduciría la independencia del Ministerio Público. Y me ha causado mucha sorpresa, porque definitivamente si hay un gobierno que ha demostrado que quiere realmente una independencia plena del Ministerio Público, es el que ha estado encabezando la intención de presentarle a la sociedad una nueva propuesta, que la Carta Magna pueda presentar la figura de un fiscal independiente, un procurador que genere las garantías y las confianzas que amerita el sistema judicial para que podamos todos vivir en sociedad y vivir tranquilos. De lo que se trata, y es lo que puedo evidenciar, es que la Asociación de Fiscales no ha tenido todavía la oportunidad de ver en contexto lo que se está buscando con la reforma. A lo mejor las posiciones pueden canalizar sus inquietudes, pueden ser canalizadas a través de una comunicación a quienes están gestando el proyecto de ley que busca la modificación constitucional. También pueden hacer llegar sus inquietudes al Congreso, a algún legislador y canalizar lo que ellos necesiten. Pero creo que no es necesario generar un ruido tan estrenduoso cuando lo que se ha visto desde hace mucho tiempo es la voluntad del Presidente de la República en que el Ministerio Público ciertamente sea independiente y que cada vez sea mucho más efectivo en la lucha del crimen organizado. El derecho que tenemos todos es a que seamos juzgados en función de nuestros hechos. Y los fiscales están llamados precisamente a tener una conducta muy apegada a la ley. Que no digo que sea el caso de todos, pero sabemos que en algunos casos esto no ha sido así. La sociedad merece, amerita ser escuchada en su justa dimensión todos los sectores, incluidos los fiscales. Ahora, si ustedes quieren canalizar sus necesidades, utilicen las vías, manden una comunicación al Ejecutivo que estoy totalmente convencido de que van a ser escuchados. La independencia del Ministerio Público está garantizada. La reforma de esa ley se ha visto, ya es pública. Si ustedes tienen críticas, por favor, canalícenla por la vía. Es cuanto. Política. Bueno, y hablando de fiscal, hablando de fiscales, he leído hoy en la prensa la ratificación de la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Rosalba Ramos, sí. Ella lo anunció en sus redes sociales y será ratificada, ¿por cuántos años más en los fiscales? Por tres o cuatro años. Cuatro. Cuatro años más. Un periodo. Cuatro años más ratificada Rosalba Ramos. Creo que ratificaron a Milciade también. Veo la prensa que sí. Está ahí por tercera vez. Sería esta ratificación. Sería el fiscal que más tiempo ha durado en la provincia. ¿Cuántos días? ¿Quiénes hacen la ratificación de los fiscales? Eso es el Consejo Superior. Tú sabes que la ley... Es bueno que toquemos ese tema. Sí. Porque el Ministerio Público tiene su ley orgánica. Sí. Y tiene sus reglamentos. Entonces, en función de lo que dicta su ley orgánica y sus reglamentos, se rigen y se gobierna el Ministerio Público con un órgano que se llama el Consejo Superior del Ministerio Público, que encabeza el procurador, lo preside, y hay un representante de cada grupo de fiscales, es decir, de fiscalizadores, de fiscales, de fiscales de corte. Ellos componen un consejo y todo lo que tiene que ver con la gobernanza del Ministerio Público se conoce en ese consejo. Que dicho sea de paso, la intención de un fiscal general, como se le llama en otros países, o un procurador independiente, no tiene nada que ver con la gobernanza, porque no afecta a la gobernanza. Lo que estamos buscando es la manera de cómo vamos a elegir la cabeza y la gobernanza sigue perfectamente igual. Ok. Entonces, ese consejo, basado en su ley orgánica, ha ratificado a Rosalba Ramos como fiscal del Distrito Nacional y a Mil Cíades, cuyo apellido no recuerdo, Guzmán, como fiscal de la provincia de Santo Domingo. Me sorprenden estas dos ratificaciones, no porque no tengan los méritos. En el caso de Rosalba, creo que lo tiene, he estudiado un poco su carrera. En el caso de Mil Cíades, se ha visto envuelto, su nombre se ha bailoteado en muchos escándalos. Rosalba Ramos fue reconocida o no conocida por ser muy afín a Jean Alain Rodríguez. De hecho, en un momento ella calificó a Jean Alain Rodríguez como el mejor procurador que había tenido el país y eso le costó mucha situación difícil. No, le costó mucha situación difícil en ese momento. La criticaron mucho al punto de que ella tuvo que salir a la prensa a defenderse. Dijo que la querían involucrar en unos casos como que ella había hecho procedimientos indebidos e indelicados. Yo creía que le tenían el agua puesta a Rosalba Ramos, pero parece que no. Ahora la ha ratificado. Habrá que ver cuáles elementos habrán pesado ahí para que ella vaya a ser la fiscal del distrito ahora por cuatro años más, igual que Milciade también que se vio envuelto en muchísimos escándalos, por lo menos mediáticos. Yo sí creo que lo que más debemos beber es quién está detrás de esos nombramientos, esas ratificaciones, porque quien está detrás de esos nombramientos y ratificaciones seguro tiene un interés ahí por manejar poder. ¿Quién está ahí? Dice aquí que la dirección de carrera del Ministerio Público, eso es una nota periodística, que no he visto la posición formal de la Procuraduría General de la República. No tengo por qué dudar que sea cierta la información. No creo que Rosalba vaya a hacer una publicación falsa, ni mucho menos Milciade. Pero sigue, Angeli, que la verdad es que, mira, estamos hablando de la fiscalía más... La fiscalía donde más eventos de tipo penal se generan, que es la de Santo Domingo, es Santo Domingo Este, la provincia de Santo Domingo, es Santo Domingo Este. Perdón, ¿no es la fiscalía de la provincia completa? No, la provincia de Santo Domingo tiene la particularidad que ese distrito judicial ve Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, que es el distrito judicial que pertenece a Milciade. En Gapre. O sea, para que la gente lo entienda, lo que popularmente se llama Gapre. En el caso de Santo Domingo Oeste, que se maneja a través de la fiscalía que está ahí, en Las Palmas, llega hasta los Alcarrizos, Yo no te he ido a eso. Los Alcarrizos, Pedro Brano, y toda esa zona. El Distrito Nacional, única y exclusivamente, abarca lo que corresponde al Distrito Nacional. Y yo hago énfasis en esas tres fiscalías, porque son las que más temas de, como es donde se concentra la mayor población, es donde más temas de delincuencia se ven. Cubren el Gran Santo Domingo esas tres. Cubren el Gran Santo Domingo, exacto. El del Oeste, que no sé quién es, lo ratificaron. No tengo la información. Edward López es el fiscal que está ahí, un fiscal de carrera, que tiene ya muchos años allá, tiene creo que dos periodos. No sabemos si ha sido ratificado. Santo Domingo Oeste. No sabemos si ha sido ratificado. Esa joven, Rosalba, la conocí yo allá en Santo Domingo Oeste, cuando ella fue fiscal de allá, de Santo Domingo Oeste. Y al principio, cuando yo tuve la oportunidad de conversar con ella, sí, sí, muy elegante. Y su esposo también. No lo sé, yo no conozco al esposo, ni me interesa. Además, yo la estoy calificando como fiscal. El esposo fue... Pero, ¿y qué tiene que ver que sea linda? Yo estoy hablando de ella como fiscal. Fue fiscal. Fue fiscal, fue asistente de Jean Alain. Pues bien. Ah, sí. ¿Cómo que sí, Jean? Pero yo creo que sea... Yo no voy a hacer ningún juicio de opinión respecto a Rosalba, hasta confirmar la información. Déjame continuar con mi opinión. Déjame continuar con mi opinión. No, ella fue ratificada. Hansel relajó la vaina. Yo estoy dando mi opinión y metió de un linda, de una vez. De una vez. Pero sí, pero eso... Lo borré, lo borré, lo borré. Yo la conocía ya en Santo Domingo Oeste. Cuando ella llegó, identificó a algunas personas que ya entendían que podían ser clave en su gestión. Se puso a la orden. Dijo que quería trabajar con la comunidad. Que quería trabajar con los líderes de las comunidades. Y ella hizo un buen trabajo. Esa joven hizo un buen trabajo al frente de la fiscalía. Muy eficiente. Y daba respuestas inmediatas. Porque ella siempre trabajó de la mano con la comunidad y los principales líderes del municipio. Líderes sociales, sindicales, políticos, juveniles. Con toda esa gente. Ella se rodeó de un núcleo de gente y le ayudaron a tener una buena gestión. Lo que le valió para el ascenso hacia el distrito. Mucha gente dice, no, que Jan Alain... Jan Alain pudo haber intervenido en eso. Pero ella méritos tenía. Su gestión... No, para el ascenso. Su gestión al frente de la fiscalía de Santo Domingo Oeste hasta ahora ha sido incuestionada. Y fue muy eficiente. No dicho por mí. Dicho por técnicos del área jurídica. Que ella fue una excelente fiscal. Sin embargo, la criminalidad... Mi amiga, mi amiga. ...de la provincia de Santo Domingo... Es una tarea... Y el esposo, como dijo Angelino también. Pero es mi amiga, es mi amiga de institución, de trabajo. ¿Qué pasa? Sí, yo lo que puedo decir es que... Tanto los fiscales de las principales provincias... Como las autoridades, en sentido general, que velan por el mantenimiento de la paz... Indistintamente, tienen que pasarse la información... Y tienen que sentarse a trabajar de la mano. No vale... No tiene sentido que el fiscal haga un trabajo... Como bien puede ser excelente... Puede ser de la forma que usted lo quiera catalogar... Si cuando el fiscal haga el trabajo... El expediente no se robustece... Quizás porque... Por una falta de una diligencia... De alguna de las autoridades que están para colaborar con el Ministerio Público. La criminalidad es un tema serio. Creo que el gobierno ha dado muestra que quiere enfrentar... ¿Por qué metemos al gobierno en la criminalidad? Porque parte de la... El diablo... De la política de seguridad ciudadana... Vienen de la mano... Sí, pero los fiscales... Sí, pero es que los fiscales... A quien tú le llevas el resultado de esa política... Entonces tiene que trabajar de la mano. ¿Y la policía no es que la lleva? No, la policía es quien ejecuta... Las políticas de prevención... De la criminalidad... Están a cargo del Estado como tal... Las políticas de persecución... Entonces están a cargo del Ministerio Público. Entonces, si yo tengo la prevención en la mano... Si tú tienes la persecución... Y si la policía tiene... ¿Por qué no trabajar de la mano todo el mundo? ¿Cuáles son las políticas de prevención que hay en República Dominicana? Y no sirven... Todavía no saben dónde está el hombre que se fue... Que se perdió con él... Vamos a hacer un ejercicio... Sencillo... ¿Dónde está el tipo que se desapareció del 18 para allá con todo el camión? ¿Dónde está la cámara? Tiene GPS... ¿Dónde está la cámara? Oye, voy a mezclar todos los casos... ¿Dónde está la cámara de la jipeta que le queman a Tontón? Ay... ¿Qué sé yo a preguntar por ahí? ¿Dónde está la cámara de la muerte de Carla Maciel? ¿Dónde está la cámara de la muchacha... Yo te estoy preguntando... Sí, a mí no... A ti... No, porque tú eres quien está defendiendo... Yo no estoy defendiendo... Yo estoy hablando... Pero fíjate como nosotros iniciamos... Hablando de un tema y ya vamos en otro... Ah, no... Es así... No, porque... ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces... ¿Dónde están...? ¿Dónde están las cámaras? Escucha... Escucha... ¿Dónde están las cámaras... De... De... De la gente que acaba de mencionar a Ángel y dije que un infarto... ¿Dónde está la cámara de los muchachitos que mataron ahí en el puente de Cristo Rey? ¿Dónde están las cámaras de las doñas que les robaron allá en Cristo Rey? Que Tolentino fue y se ha trasladado ya... Que no hay cámara... ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Cuando a ti te pasa algo... Tú vas a la policía... Y la policía te dice... Recolete usted la evidencia... Y tienes tú que ir dueño por dueño de... No, eso no es así... ¿Usted me puede el video? No es así... Eso no es así... Y a propósito de cámara... Usted va a la policía... ¿Y cómo es que dicen ellos? Le dice a la policía... Me atracaron en tal lado... Sí... Después cuando le dice... Y le dice... Fulanito, ahí hay una cámara... Y la policía va al lugar de los hechos... Revisa la cámara... Ve quién fue el ladrón... Y le pide su taja... ¡Ja, ja, ja! ¡Política! Y la policía va al lugar de los hechos... Y la policía va al lugar de los hechos... Y la policía va al lugar de los hechos...